Esta densa niebla mantiene en alerta meteorológica las zonas norte y este del país, incluyendo Beijing y Taijin. La niebla cubre las principales avenidas y carreteras del país asiático, impidiendo la visibilidad de los conductores. El fenómeno ha ocasionado la cancelación en China de la mayoría de los vuelos en el aeropuerto de la capital de Beijing.